Bueno, bueno, chicos, vamos a rankear Y conversamos, ¿ya? O sea, el punto que yo les quiero comentar es que Tenemos que intentar cambiar, ¿ya? Yo posiblemente deje esta plataforma Porque lastimosamente a Facebook no le veo futuro Y a Facebook no le veo futuro En tema de comunidad Yo he comparado mucho los streamers de Twitch Con los streamers de Facebook Y son cosas muy distintas Son cosas muy distintas, mano En Twitch, puta un pata puede estar con su gente, tranquilo Mano, y tú no ves a ningún hater, ¿verdad? Tú no ves a nadie que... Mano, acá en Perú Si tú juegas bingo y ganas plata O sorteo, sorteo, sorteo Mano, tú ves allá en Twitch O en España, donde sea Que un pata gana dinero La gente está contenta, ¿verdad? La gente, wow, qué divertido Acá en Perú, hoy sorteo con Chetumare O sorteo o me voy O sea, mano, ¿se dan cuenta de la gran diferencia que hay, man? Esa es una comunidad Eso es una comunidad que en verdad te quiere Lo de acá son huevas para la firma Los de acá son huevas, hermano Solo somos... Bueno, no todos, ¿no? Pero hay una gran parte que solo son... Son gente que viene solo por el momento Y para chunguear a veces Tiene el jugo Tiene el jugo Tiene el jugo Te pe, te pe, te pe Se muere, se muere, se muere, se muere Interesante, ¿eh? Gente, muy interesante Gente, muy, 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 muy interesante Cuestión, ¿eh? Muy, 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 muy interesante ¡Muele Rattan! Ok, nadie está atrás No lo podía ver ¿En qué punto te lo perinicia? No lo podían ver ahorita, gente Más tarde lo ven Más tarde lo ven, gente Saco BKB Y me chapo a uno rápido Y matamos Nada más Yo también creo que es Cetro, mano Yo también pienso que es Cetro ¿Qué estás haciendo? Oh, se me hable, se murió ya Yo también creo que es Cetro Yo también creo que es Cetro O sea, para hacer alboroto, ¿no? Para meter el parque de aguas Y toda la gente se distraiga, ¿no? Porque eso es lo que hace, pues Este es como se llama parque de aguas Y todo el mundo se desespera No sabe qué hacer Aparte, si por alguna razón Llego al nivel 25 Voy a tener el tema del De la flota, ¿no? La flota injusta del Kunk Así que sería mejor Si se hagan en Go Hagan en gente Go Y por alguna razón Si pierdo, pongan Ahí te hagan en Mani ¿Por qué le empujas? ¿En serio? Buena gente, buena, buena, buena Chicos, no, no, gente No es Saganin Gente, no es Saganin No es Saganin Chicos, miren No es Saganin ¿Saben por qué? Porque el equipo enemigo No se junta Chicos, el equipo enemigo No se junta No es Saganin No es Saganin ¿Saben qué es? Es Curias, weón Es Coraza Es Coraza de asalto Gente, es Coraza No tengo dudas ¿O no? ¿Qué es esto? Reciénme de cuenta Que es un Pikachu Con nariz de Gampi ¿Qué se espata Pikachu? Día 3 De noche me fumo en 4 En 4 No es Saganin Acepta Para rule The rolling sea Ehm Ehm Em 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 Y Ehm Para ti, papa Para que mates No es tiempo Yo no estoy listo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡P*** Toma en tu poto Chicos, anotadaso ah Gente, anotadaso ah Anotadaso matando al más tanque Ah, ven, era ganning Ahora corre fresher Tan gozo mano, eh, está bien, está bien, está bien Está enfermo este pato, no? Este pato, digo, siempre me toca con él Era Sentry Refresh Si, no, 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 go, go refresher, go refresher nada más Oye, menos mala Gente, menos mala pantom la hizo, ah Se rindieron, yo no voy a jugar ¿Dónde vas a ir, oh desgraciado? Ah Uh, muere rata Viper Freaker Y, ganamos Pega, pega, confía, ya ganamos el link Ganamos menos mal Es un buen día Sinceramente Sinceramente El tema de El tema de El tema de votar todo a tu jugador en directo Es chévere, ah Si sirve, ah Es como que un Es como un Es como un Es como una terapia Es una terapia hablar en directo Voy a hacer más seguido Perreazo por la fea Es un buen día para arranquear, sí, es un buen día, es un muy buen día, de verdad Es un buen día, hermano, es un buen día, es un buen día ¿Qué diablos? Oh, yo he irido Oh, yo he irido Oh, shit Nice Cachame Hola, ¿qué tal Rodolfo? ¿Cómo estás? No, 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 show me more Yes, lads, we... Estudien, locos Ay, qué buen día Qué buen día Hemos hablado un rato Hemos jugado a Ranked Vamos ganando 2 Chicos, vamos ganando 60 puntazos Ay, ay, ay No me molestes, ah